Hola, el día de hoy vamos a trabajar con pequeñas grandes acciones para lo cual te quiero pedir que veas a tu alrededor observa, imagínate un día fuera de tu casa en un lugar abierto ¿Qué observas? ¿Qué hay a tu alrededor? Hay plantas, animales, nubes, montañas y ríos tal vez, mar ¿Puedes ver la luz del sol? Estos son componentes naturales del lugar donde vivimos y se les llama así porque existen en la naturaleza y no han sido creados por el hombre Otros componentes naturales son el sol que es el encargado de proporcionarnos luz, calor y energía a todos los seres vivos del planeta Otro es el agua que se encuentra en los ríos, en los lagos, en los mares Además, en las nubes y en la nieve Puede estar en distintas formas Líquidas, sólidas y gaseosa Este componente es indispensable para la vida de los seres humanos ¿Te imaginas un día sin agua? Muy difícil, ¿verdad? Otro es el suelo El suelo es la tierra donde crecen los árboles y las plantas que el ser humano siembra para poder alimentarse Otro componente es una montaña Las montañas son grandes elevaciones del terreno que forman sierras o cordilleras Otro pueden ser las plantas y los animales ¿Has visto algunos? Muchísimos, ¿verdad? Todos los que se encuentran en el entorno son parte de la naturaleza Hasta tus mascotas si es que tienes Aunque son parte de tu familia, también son componentes de la naturaleza Cuidar de estos elementos del planeta Es responsabilidad de todos los que habitamos aquí Pero desgraciadamente Hay muchas personas que no se dan cuenta del daño que provocan Y tampoco son capaces de darse cuenta Que si no lo cuidamos Algún día Algunos de estos elementos nos pueden hacer falta ¿Te imaginas qué pasaría si nos faltara alguno de estos elementos de la naturaleza? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no tuviéramos agua? O si no tuviéramos aire ¿Te imaginas? Las personas causan un daño a los componentes naturales Se le llama contaminación ambiental Y esto es producto de la actividad de los seres humanos Y es un problema que daña a todos los seres vivos del planeta Existen diferentes tipos de contaminación Contaminación del agua Contaminación del aire Contaminación del suelo Los seres humanos Muchas veces necesitamos de los recursos naturales Para obtener algunos bienes o servicios Pero muchas veces nos excedemos y abusamos Tomando más de lo que necesitamos Es ahí cuando se afecta la naturaleza De igual manera No cuidamos lo que tenemos Lo ensuciamos No limpiamos Y no ayudamos a hacer conciencia a las demás personas Es ahí cuando se afecta a la naturaleza Quiero que juntos veamos el siguiente video Y veamos cómo es que la tierra Cada vez está más y más triste Porque no la cuidamos La tierra está muy triste Por tanta contaminación que hay El olor es insoportable Por tanta basura que hay en la calle Basura que botamos a diario sin utilizar los tachos Las fábricas y los carros expulsan demasiado humo Tanto humo que nos cuesta respirar Y no solo a nosotros Sino también a nuestros queridos árboles Árboles que nos brindan oxígeno Que nos brindan un aire tan puro Nuestras aguas también son perjudicadas Por las grandes cantidades de petróleo Que desechan los barcos en los mares Y nosotros también contaminamos el agua Botando basura en las playas o ríos Sin pensar que este es el lugar Donde viven nuestros animales marinos Animales que debemos de cuidar Porque de ellos vivimos Por esto y más La tierra puede llegar a enfermarse Y eso no lo debemos de permitir ¿Te pareció? Muy triste, ¿verdad? Pero no todo está perdido Recuerda que tú eres el guardián del planeta Y eres el encargado de vigilar Que las personas que están a tu alrededor Cumplan con cuidar de nuestro hogar De nuestro planeta Entonces, para la actividad del día de hoy Te pido que en familia Fijan cinco acciones Que favorezcan el cuidado del medio ambiente ¿Qué acciones que realicen ustedes en su casa Pueden contribuir al cuidado del medio ambiente? Por pequeñas que puedan parecer Si ustedes empiezan realizando Estas pequeñas acciones en casa Podrán servir de ejemplo para otras personas ¿Cuáles son esas acciones que van a realizar? No te olvides de enviarme un video Donde me platiques esas cinco acciones Que en tu familia van a realizar Para cuidar de nuestro planeta No te olvides de enviarme un video 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 No te olvides de enviarme un video